Corte nuevo Hola bebé No quiero hablar con nadie Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer otro video de reacción Vamos todavía, y vuelvo a aparecer yo Si, como bueno, parece que les gustaron los videos de reacción, vamos a hacer otro ¿Esta vez de qué? Esta vez vamos a hacer un video de reacción sobre la peor entrevista de Cristiano Ronaldo Que nos la recomendaron, así que vamos a ver qué tal Pobre Cristiano Si, no la vimos, no tenemos ni idea de qué es, pero antes Ya tengo que aparecer yo en la bienvenida ya, me parece, eh Es como que, si no, como es, voy a reaccionar y... Bueno, el video de reacción vas a tener que aparecer Bueno, me voy a sumar, eh, me voy a sumar Bueno, vamos a ver a ver qué tal Pero no olviden de suscribirse, eh Es importante suscribirse porque eso... Compartir todos los videos y darle like, darle mucho amor a los videos Que eso a nosotros nos ayuda muchísimo Nos ayuda un montón Es una entrevista que hizo Cristiano Ronaldo con José Pérez León Así que, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal ¿Verdad? Te amo, Cristiano No, no, para nada ¿No? No, 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 no La verdad que para nada Recuerdo una parte de la entrevista Ah, estoy editada, ¿no? Es un video editado, o sea, no es que le está respondiendo eso a Cristiano porque me muero, pobre No sé, no sé, supongo que estará editado Me voy a recitar en el Madrid ¿Recuerdas cómo salía la frase? Sí, sí Más o menos Con 41 años Jajaja 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 Ha sido una temporada complicada esta, eh ¿No? Sentís que... Yo soy mi propio psicólogo, ¿sabes? Yo soy mi propio nutricionista, yo soy mi propio doctor Vamos a... Vamos a empezar la entrevista Jajaja No, hombre, no No, no, no No, es mi punto de vista Tú llegaste tarde, con la sanción Te costó pillar el... la temporada, ¿no? Ponerte... Joder un bien con la sanción Elevar cinco partidas por una... tontería Bueno, él no se puede empujar al árbitro No se puede empujar a un juez No, no puede ser... Es un juez No, no, no Mejor pegarlo, ¿no? Ah, se fue Mejor, yo me quedo siempre con eso Cuando hay entradas durísimas de lesión me parece mucho más grave Ok A ver Entiendes Pausa Lo que entiendo es que es un video editado por este GómezRM Sobre una entrevista con José Pedro Edol Y bueno Pero también apareció otra entrevista durante Y bueno, se ve que juntó a la entrevista pero... Ahora vamos entendiendo Ok Pobre ¿Entiendes? 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 ¿Sabes? No ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Entiendes? Si Si tienes algún problema o hay algún problema de verdad Te doy entradas durísimas de lesión Es así de fácil, ¿vale? Corro para bolsa Lo que sufre tu madre en los partidos, ¿no? Si 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 41 o 50. Tengo muchos objetivos. Agredir a la gente con mis pistolas. Y el bicho durmiendo abajo, una siestacita y tranquilito. Pero es un momento especial. ¿Y a qué vivir este momento? Venga. ¿Qué tal, Gris? No tenía. ¿Qué tal? ¿Bien? Ahí está el truco. Está quedando bien, ¿eh? Ah, ahí se sumó, ahí se sumó. La verdad que para nada. Empezamos. Un país que no conoces y quieres conocer. Barcelona, Atleti... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Ves? Países. ¿La última vez que has llorado? ¿Qué música te gusta? Asensio. ¡Asensio! ¡Joder! ¿Y cuando te saltas tu dieta? ¿Qué te gusta comer? Asensio. ¡Asensio! Todo tipo de... Asensio. ¡Jajaja! Es un genio el querido de este. El video de TikTok que hicimos. ¿Cómo te llamas? Messi. ¿Y qué te gusta? Messi. ¿Y tu nombre? Messi. ¿De nuevo, por favor? Messi. ¿Tu mejor amigo cómo se llama? Messi. ¿Los colores? ¿Cuál es tu preferido? Eh... Messi. ¿De los colores? Messi. ¿Cómo? Messi. Eh... ¿Qué? Asensio. Asensio. ¿Qué es lo que más te gusta ver en la tele? Asensio. Asensio. Estoy viendo... Asensio. No termine todavía. ¿No? Pero es una historia chula. Yo digo después de las camas. Está... Súper interesante. ¿Quién es más guapo, tú o yo? Asensio. 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 Pero... De lejos, ¿no? Bueno. Bien, eh. Bien. Pasó la otra. Vamos, ¿no? Ok. Cristiano, que ha sido un placer estar contigo en esta entrevista. Bueno. Se va. Se va. Va a tirar al micro. Muy bien. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy gracioso. Sí, sí, sí. Grande. Bueno, me hicieron quedar re mal a Cristiano, pobre. Sí. Pero muy bien editado, la verdad. Pero muy bien. No, no. No lo hacen quedar mal. Es divertido. Es divertido. Todo el mundo entiende que es un armado y está buenísimo. Bueno, pero le hicieron bien el estereotipo de creído, de mostrar los finales. El más lindo. O sea, R7. Sí, hace ser divertido. ¡Sí! Asensio. Pero... Estamos bien, estamos bien. Sí, sí. Increíble el video. La verdad, nos divertimos un montón. Estuvo muy bueno. Bueno, espero que se hayan divertido como nosotros nos divertimos. Fue muy graciosa la entrevista. Suscríbanse. 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 Y recomienden videos para reaccionar. Pónganlo en los comentarios, así los vemos. Y bueno, esto fue todo. Los esperamos a todos los domingos a las 9 de la noche de España y a las 5 de la tarde de Argentina. Exactamente. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!